¡Uf! He oído el tiroteo, pero... ¿qué ha pasado? Luciérnagas. A nosotros nos va a pasar lo mismo si nos salimos de las calles. Tú eres el profesional, yo solo te sigo. ¡Atención! ¡Esconde! Aquí abajo. No te retrases. Atención, esconder o ayudar a criminales buscados es un delito envenado con la muerte. No arriesgue su vida y por fin de la muerte de los ciudadanos. ¿A dónde vamos? Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo. ¿Este túnel lo usas en el condenado? Sí. ¿No haces cosas ilegales? A veces. ¿Has traficado con niñas? No. Es la primera. ¿Entonces qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el porqué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. ¿Qué oscuro está? No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿No te es raro que nos hayan encargado hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres y no hay otra cosa. Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? Vamos. No. ¡Mierda! ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas. Eli, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. Sí. Claro. Sube y mira si está despejado. Sube y mira si está despejado. Ni una patrulla más adelante. Vale. Ya pasó. Subid. Vamos. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. Me cago en. Estoy en el exterior de verdad. No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escánealos. Escánealos. Yo aviso. De acuerdo. Las manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúndes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagarte dinero. Cállate. Estoy harto de esta mierda. ¿Cuánto falta? Dos minutos. Perdón. Joder. Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. Pierda. Mira. Dios santo. Marlene nos engañó. ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate. Rápido. Mira de esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No. Todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. Tiene tres semanas. Lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. No me lo trago. Mierda. Tess. Corre. Corre. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Joder. Tengo dos uniformados noves. ¡Rapítate! Seguidme. ¡Petisa! ¡Vamos! Cuando te ve la señal. Corre. Señal. Corre. Ya está. Ya. Corre. Corre. Cuidado con las ruas. Cuidado con las ruas. Eli. Va a haber que correr otra vez. ¿Lista? Claro. Corre. Están por todas partes. Soldados. Por allí. Los veo. Los veo. Corre han pasado. Hay que mirar las tincheras. Quedaos atrás. No veo nada ahí abajo. ¿Seguro que vinieron por ahí? Hasta que lo vieron a por ahí. Abajo. No dejéis que os vean. No. 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 Vamos al revés. Vamos. Vamos. Los oigo ahí delante. ¡Venga! ¡Vamos, el Ibai! ¡Otra patrulla! ¡Todos abajo! ¡Sube, Joel! Voy, voy, voy. ¿Hay tantos ahí fuera? ¿Cómo vamos a superarlos? Todavía no nos han visto. Demos un rodeo. ¿Qué tal va? Son demasiados pies. ¡Joder! Están aquí dentro con nosotros. Distráelos, si puedes. Vale. Veo más luces. ¡Mierda! ¡Cúbreme! ¡Voy a avanzar! ¡Hostia! Creo que podemos colarnos por aquí. ¡Voy a avanzar! 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 Mierda, mierda. Hay más soldados. El objetivo sigue suelto. Parad la persecución e informad al sector 11. Creo que no nos ven. Entendido. A vuestros vehículos. Permaneced en las sombras. Vale. ¿Estamos a salvo? No. Siguen por aquí. Detente para coger aliento. Joel, mira a ver si hay algo útil aquí. Claro, jefe. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas. ¿Y después? Pues, Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena, con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes, ¿no, Tess? ¿Y qué? Lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. Oh, Dios. Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto. Yo tampoco, Tess. ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo... No me creo... No me creo... No me creo... Bueno, ¿qué pasó aquí? Bombardearon a lo bestia a los alrededores de las zonas de cuarentena, con la esperanza de cargarse a todos los infectados posibles. Eh... ¿Qué demonios es eso? Tess, ¿lo has oído? Tess, pero sonaba bastante lejos. Mierda. ¿Estamos hasta el punto? Por el momento. Vamos. Dios, mi nueva caída. Bueno, ahí está el ayuntamiento. Sí, tenemos que rodear esto. ¿Esta es la zona del centro? Lo era. Ahora es un yermo gigante. Por aquí. ¡Eh, Tess! ¡Voy! Lo han desmembrado. Sí. No lleva mucho muerto. Eso es malo. Sí, es posible. No nos entretengamos. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Venga, larguémonos de aquí. Tom, cúrate. Te lo agradezco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nuestra salida, por los andaños. Creo que ya está. Ellie, ¿estás bien? Falto de hacerme cacana encima. Estoy bien. Vamos. Ya está, señoritas. Vale. Venga. La escalera está bloqueada. ¿Volvemos arriba? Esta es una locura. Nada de mirar abajo. ¿Qué? ¿Lo dice Sansa? Nada de mirar abajo. Nada de mirar abajo. No lo sabrá. Vamos allá. Ahí se lo sabrá. Maratela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pide a comprobarlo. Quédate con la chica. No. 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 No, no, 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 no. No, no.